Bienvenidos a RTV Sports, aquí estamos arrancando el último programa del año 2020, año particular, donde ya sabés, hemos transcurrido el deporte y los protagonistas entrerrianos en cada emisión, en cada domingo, y hoy no va a ser la excepción. Tenemos para contarles del fútbol, de la Liga Paranaense, con su vuelta a la actividad ya en este fin de semana, comenzando a coronar este Campeonato Express de Primera División y pensando en lo que se va a estar desarrollando próximamente en las categorías formativas, también vamos a compartir el mano a mano con una de las figuras que tuvo para cabo en su debut en la Elite del Voleibor Nacional, hablamos de Gonzalo La Pera, el animal, cerrando su participación en el mano a mano en el primer plano que solemos compartir con todos ustedes. Y por último, estaremos haciendo un compilado y mostrándoles a ustedes lo que fue justamente esa participación de para cabo, en la cual el equipo que dirige Guillermo Escanés se destacó y ya tiene prevista para el mes de enero la burbuja para arrancar la Liga A1, algo que en principio no estaba en los planes, pero bueno, ya es una realidad. La realidad aparentemente sería del 20 al 29 de enero, allí Remanso TV, RTV Sports, estaremos justamente cubriendo todo lo que tenga que ver con la participación del equipo paranaense entrerriano en esta Liga Nacional, ya debutando en la participación de la Liga Nacional propiamente dicha. Y por último, también junto a esta actualidad del Club Paracao y lo que fue su subcampeonato en la Copa Rush, hablaremos del primer torneo organizado en la ciudad de Paraná, en lo que fue la habilitación a las competencias colectivas, hablamos del básquetbol, el torneo Paracao, Copa Johnson a cero, allí estaremos mostrándoles seguramente todo lo que ha acontecido, contándoles algunas particularidades, pero no me quiero adelantar. Ahora arrancamos con Alejandro Sneijder, el presidente de la Liga Paranaense de Fútbol, que nos cuenta cómo atravesaron todo este año complicado y cómo finalmente pudieron de alguna manera resolver esta situación, coronar con un certamen que ya se está jugando a esta hora sus semifinales para ver quiénes son los que se coronan en este 2020. Mirá, no lo que ser, porque esto es dinámico, va cambiando. Si bien uno ve que va bajando la circulación del virus, pero va viendo también que en otros países del otro continente, cada vez, otra vez viene esta segunda ola y parece más fuerte. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no va a haber una solución, de no haber una solución importante, como puede ser la vacuna en este caso, va a haber que buscar nuevas modalidades. Desde la Liga estamos a la expectativa, tenemos la planificación, igualmente el año que viene es un año eleccionario, a principio de año, ya se cumplieron los tres años con esto de mi mandato. Bueno, entonces, también eso es una forma de ver, de esperar, a ver qué es lo que va a suceder también, para que en mi caso o en el caso de quien siga, al frente de la Liga tendrá la posibilidad de desarrollar el torneo que le den las condiciones por este virus. Y tenés ganas de seguir allí en la Liga, presidiéndola, tenés ganas de ocupar otro lugar, es muy rápido para pensarlo. Sí, quizás es muy rápido para pensarlo, hoy estoy enfocado en terminar el torneo este, que salga bien. Yo desde el primer día no soy una persona que se quiera estar en un cargo durante años, digamos, a mí me gusta siempre que se vaya rotando, que venga gente que quizás tenga más fuerza o más ganas en ese momento. Si uno se siente con ganas, sigue. Si no se siente con toda la fuerza, es preferible que venga otra persona, y no perpetuarse en un cargo, como veo a veces presidentes de Liga en otro lado, que están hace 30 años y se golpean el pecho de que hace 30 años son presidentes de una Liga, y uno ve la Liga y se cae a pedazos, ¿viste? Entonces no sirve de nada, porque eso es algo más que nada personal, y no que realmente ayude a lo que uno está, que es el desarrollo de esta actividad futbolística. Así que veremos, Maxi, una vez que termine el año y que empiece a plantearse el tema del leccionario, a ver si cómo estamos, si los clubes también quieren que uno siga, o quieren un cambio. Me han tocado tres años muy difíciles, tanto en lo que es la parte económica, encima con una pandemia en el medio, o sea que yo creo que ningún presidente de la Liga Paranaense tuvo que pasar por todas las situaciones que tuve que pasar yo en estos tres años. Pero así todo, bueno, empujamos y sacamos unos lindos torneos, donde se han terminado siempre todos los torneos, que eso no ocurría, se entregaban premios en la cancha como nunca ocurrió, se hizo fiesta en la final, fue una fiesta realmente, con grupos de música, con mucha gente en la cancha, se entregaron los premios en la cancha con las dos instituciones, o sea que bueno, se avanzó mucho y bueno, obviamente que siempre falta, pero creo que íbamos o vamos por el buen cajano. Bien, te corro de temas, siguiendo con el fútbol obviamente, sos un hombre que hace mucho tiempo que está en la actividad, en diferentes funciones, roles, también dentro del Consejo Federal de Fútbol, y a un tiempo ya que ha pasado de lo que fue esta decisión de eliminar el Federal B y el Federal C, ¿qué evaluación haces? Yo conozco tu postura previa a esta situación, bueno, ¿qué evaluación haces ahora después de esta decisión que ha dejado justamente con poca participación al interior y también con las consecuencias del caso? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, yo en un principio me afectó directamente, porque yo estaba en Belgrano, y me afectó el hecho de cortar el Federal B, y me afectó mucho porque, digamos, uno tenía ya el año prácticamente planteado, con los sponsors cerrados, con el equipo armado, teníamos gente de otros lugares que se había alquilado para su permanencia en la ciudad, y el hecho de haberlo cortado así, sin preguntar a los clubes, bueno, la verdad me molestó, me molestó mucho en ese momento, y desde adentro uno quiso, una vez que tuvo la posibilidad de ser delegado por la provincia, quiso tratar de ver de que haya quizá un torneo, que haya un torneo superador al torneo regional. Pero, ¿cuál es el tema? Y en eso sí le doy la derecha a Tobillino, que fue el que lo cambió, digamos, eran muy pocos los clubes que cumplían con con las exigencias que tiene un torneo como el Federal B. Todos los clubes eran 160 clubes que quedaron endeudados hasta la cabeza porque, bueno, tiraban la casa por la ventana y, bueno, terminaban sin pagar árbitros, sin pagar seguros, sin pagar jugadores. O sea, había 30 o 40 equipos que cumplían con todo y tenía 120 que estaban a la deriva. Entonces, quizá, para mí hubiera sido mejor, quizá, hacer un balance, dejar un año pasar, hacer un balance y armar un torneo un poquito más profesional que el regional amateur, volver a un Federal B, pero con los equipos que realmente cumplan con las exigencias, digamos, deportivas y económicas para afrontar un torneo de esas características. Pero, bueno, hasta el momento, y, bueno, la pandemia tampoco ayudó mucho para poder desarrollar nada nuevo. Así que veremos el año que viene si podemos influir en algún tipo de decisiones que nos permitan mejorar ese aspecto y que le dé la posibilidad a clubes entrerrianos de acceder a nuevos torneos, ¿no? Que los catapulten, como en su momento, a Atlético Paraná en la B Nacional o a mismo Patronato que pudo llegar a Primera División. O en Túnida, que también fue en la B Nacional. Centro de la Construcción en Seco Cielorrasos, tabuques, revestimientos, steel framing. La Construcción en Seco por los especialistas. Encontranos en www.construcsecoweb.com Hoy podés disfrutar la pureza de Agua del Valle. Agua microfiltrada y esterilizada. Baja en sodio. Para el hogar o para su empresa. Agua del Valle en sus presentaciones. 12 o 20 litros en envases de policarbonato retornables. Alquiler y venta de dispensers frío o calor. Agua del Valle. Comuníquese al 0343-430-2288. WhatsApp 343-466-9412. O por Facebook. Agua del Valle Paraná. Llámenos. Agua del Valle. Lo indispensable. Lo primordial. Agua del Valle.